En el día de hoy, en el marco de un simulacro que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital de Pilar, realizamos un simulacro de un incidente en la vía pública de una víctima poli-traumatizada, documentando y explicando todo lo que se hizo en el simulacro y cómo se debe actuar en el caso de que se tenga que operar con un helicóptero. Muy contentos por poder haber realizado este ejercicio de preparación, no solo médica, sino que implica un compromiso de toda la comunidad, usando el helipuerto como una herramienta más de acceso a un hospital de emergencia y alta complejidad, que nos acorta los tiempos de atención, no solamente a nuestros vecinos, sino a cualquier persona que necesite el apoyo del sistema de salud ante una situación de emergencia, catástrofe, que así lo requiera. Salud. En el marco del primer mes de atención se desarrolló un simulacro de emergencia en el Hospital Central de Pilar. Ya pasó un mes de la inauguración del nuevo nosocomio y aseguran que más de 5.000 vecinos ya llegaron allí para atenderse. Era el sueño de nuestra comunidad y ya se encuentra cuidando la vida de los pilarenses, señalaron. Este domingo el Hospital Central de Pilar, ubicado en el kilómetro 52 y medio, cumplió un mes de su inauguración. El jefe comunal, Federico Achaval, dijo el Hospital Central de Pilar cumple un mes de su inauguración. Este lugar, que era el sueño de nuestra comunidad, ya se encuentra cuidando la vida y la salud de los pilarenses. Y respecto a continuar por el camino de crecimiento, desde los servicios aseguró, realizamos un simulacro de emergencia, porque cuando construimos este lugar nos propusimos que esté equipado con la mejor tecnología para que los y las pilarenses reciban una atención digna y de calidad. Hoy tenemos un hospital que salva la vida de nuestros vecinos y vecinas. En relación a esto último, los equipos que participaron de los ejercicios remarcaron, se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Central, un simulacro de un incidente en la vía pública de una víctima politraumatizada, documentado y explicado todo lo que se hizo en el procedimiento y cómo se debe actuar en el caso de que se tenga que operar con un helicóptero. Y así afirmaron. Estamos muy contentos por poder realizar este ejercicio de preparación, que no es solo médica, sino también implica compromiso de toda la comunidad, usando el helipuerto como herramienta más de acceso a un hospital de emergencia y alta complejidad, que nos acorta los tiempos de atención no solamente a nuestros vecinos, sino a cualquier persona que necesite el apoyo del sistema de salud ante una situación de emergencia o catástrofe que así lo requiera. Participaron de este simulacro sanitario aéreo en el Hospital Central de Pilar, personal de SAME, personal de emergencia del nuevo hospital, bomberos, defensa civil y guardia urbana. ¡Gracias por ver el video!